La realización exitosa de nueve festivales artísticos, el impulso al desarrollo municipal, la conservación y mantenimiento del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la entidad, la formación y acciones para la pacificación con poblaciones vulnerables, fueron algunas de las acciones prioritarias en este rubro durante el periodo 2023 a 2024 por el gobierno que encabeza el mandatario estatal David Monreal. A través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, que dirige María de Jesús Muñoz Reyes, se ha tomado como premisa el que Zacatecas persista como un destino turístico-cultural por excelencia a nivel nacional, por su patrimonio artístico y cultural tangible e intangible. La entidad destaca por su vocación artística y la realización exitosa de sus distintos festivales culturales. Durante este periodo se llevaron a cabo nueve y fueron posibles gracias al trabajo de más de 6.000 criadores, quienes montaron alrededor de 400 eventos, presenciados por más de 416.300 espectadores. Dentro del Programa de Impulso al Desarrollo Cultural Municipal, el Instituto Zacatecano de Cultura ha contribuido al fortalecimiento de los procesos de descentralización, al quedar de manifiesto el interés del gobierno de Zacatecas en el apoyo de 53 proyectos, con lo que se logró un beneficio de 6.600 personas. La preservación y protección de edificios históricos han sido prioridad, por lo que se logró la segunda etapa de la intervención del Museo Rafael Coronel, y se trabaja para contar con los recursos necesarios para continuar con la tercera etapa e iniciar operaciones en el antiguo Templo de San Agustín. Las vanguardias artísticas tienen una ventana de exhibición permanente en museos y recintos culturales mediante el programa de exposiciones. Con un total de 63.180 visitantes, se afianzó el compromiso del gobierno de Zacatecas con las artes plásticas, con exposiciones como Caosmos del Zacatecano Juan Carlos Villegas en el Museo Francisco Goitia. Se suman además Pre-ruptura de Humberto Márquez en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez y El Camino de Hierro en Tierra de Plata, exposición conmemorativa del 140 aniversario de la llegada del ferrocarril a Zacatecas en el Museo Zacatecano. La formación artístico-cultural en Zacatecas es parte fundamental del actual gobierno, ya que garantiza los procesos formativos de profesionalización cultural a través de la atención de públicos diversos con un alcance en municipios como Mazapil, Loreto, Villanueva, Guadalupe, Fresnillo, Beta Grande, Jalpa, Concepción del Oro, Tlaltenango, Ojo Caliente y Zacatecas. Para la actual administración son prioridad las actividades que en materia de prevención del delito y cultura de paz se realizan en favor de poblaciones vulnerables. Por este motivo, la instancia encargada de los bienes y servicios culturales en el Estado ha atendido de manera permanente con actividades y programas artísticos a bebés, niñas, niños y adolescentes. Igual importancia tienen grupos específicos como adolescentes del Centro de Internamiento Integral Juvenil, quienes participan en talleres artísticos y literarios, de igual modo se ha realizado el acompañamiento a bebés, niñas, niños y adolescentes atendidos en el Hospital General de Zacatecas a través de la narración oral. Zacatecas cuenta con un destacado desarrollo artístico musical en el que sobresalen agrupaciones como el Coro del Estado, la Orquesta de Cámara y la Banda Sinfónica del Estado, instituciones que promueven el acceso a la cultura musical y contribuyen al reconocimiento de repertorios sinfónicos entre el público zacatecano.